Hola gente, bienvenidos a Página 42. Yo soy Elizabeth Peñalosa y hoy vamos a platicar sobre los libros que inspiraron a Guillermo del Toro para la creación de su película La Cumbre Escarlanta. Como muchos sabrán, Guillermo del Toro fue el editor invitado en la revista de cine premier de octubre con motivo de nuestro 21 aniversario. Así que tuvimos oportunidad de platicar con él y compartió con nosotros cuáles fueron los tres libros que lo inspiraron a la creación del guión de La Cumbre Escarlanta. Comencemos por Cumbres Borrascosas. Esta novela, un clásico de la literatura inglesa, fue publicado en 1847 y escrito por la autora Emily Prontine. Narra la historia de desamor entre Heathcliff y Catherine, así como las consecuencias que esta historia tiene. Catherine conoce a Heathcliff cuando su padre lo lleva para criarlo como un hijo más a su mansión, Cumbres Borrascosas. Ellos crecen juntos, pero a la muerte del padre, el hermano mayor de ella, que se llamaba Hindley, comienza a acosar a Heathcliff y a tratarlo mal. Al paso de los años, Catherine y Heathcliff tuvieron una amistad tan cercana que se transformó en amor. Sin embargo, a pesar de que ella acepta estar enamorada de él, decide casarse con Edgar Linton, un hombre de familia que tiene una vida acomodada y que le puede ofrecer lo que ella busca. Heathcliff, con el corazón roto, se va, pero decide regresar a vengarse y a demostrarle a Catherine que la decisión que tomó no fue la correcta. Al volver, Heathcliff, ya con mucho más dinero, seduce a la hermana del actual esposo de Catherine para darle celos a ella y para obviamente enfurecer al esposo, lo que desemboca en un montón de conflictos, en muerte, en venganza, en maltratos y todo respaldado por el rencor de Heathcliff ante el rechazo de Catherine. Rebeca es una novela de la autora británica Daphne Dumouriel que se publicó en 1938. Esta novela narra la historia de un viudo que se llama Maximiliano de Winter que viaja a Monte Carlo para superar la muerte de su exmujer Rebeca. Ahí conoce a una mujer de la que se enamora y con quien decide casarse. Entonces regresa a su mansión, la mansión Manderley, con ella y es en donde empieza el verdadero problema, ya que la nueva esposa se tiene que enfrentar a la memoria y a la adoración que todos le tenían a su exmujer. Esta novela fue adaptada en 1940 nada más y nada menos que por el director Alfred Hitchcock y fue galardonada con dos premios Oscar. Alfred Hitchcock también llevó a la pantalla grande otras novelas de la misma autora como Los Pájaros. Como dato curioso, actualmente existe un síndrome que se llama el síndrome de Rebeca que se asigna a personas que son extremadamente celosas a la expareja de su actual pareja sin motivo aparente. Otra de las novelas que inspiró al director Tapatío Guillermo del Toro fue Jane Eyre de Charlotte Brunty. Esta novela, publicada en 1847, cuenta la historia de Jane, una niña con una infancia complicada que al crecerse hace institutriz en Thornfield Hall para educar a la hija del dueño, el señor Rochester. Ella se enamora del señor Rochester y él la corresponde, sin embargo hay un misterio ahí un poco extraño en su casa porque a veces ella escucha ruidos y le dan unas explicaciones un poco raras. Total que el día que se van a casar descubre que en su casa está encerrada la esposa del señor Rochester que está loca. Esta novela cuenta con ocho adaptaciones, la última llevada a la pantalla grande en el año 2011 protagonizada por Mia Pasikowska. Estas fueron las tres historias que influyeron en el director Guillermo del Toro para la creación del guión de la Cumbre Escarlata. Todas estas historias están unidas por una narrativa gótica, por romance, odio, venganza, muerte y por una gran mansión. Así que nos podemos ir haciendo una idea de lo que vamos a ver en la Cumbre Escarlata. Esto fue todo aquí en Página 42, espero que les haya gustado, que puedan echar un vistazo a estas obras antes de ir a ver la Cumbre Escarlata que promete ser una gran, gran película. No olviden suscribirse a nuestro canal, déjenos sus comentarios y nos vemos a la próxima. Por cierto, ya viene noviembre, así que vayan desempolvando sus libros de terror y prepárense para nuestro próximo video.